Las sierras de la provincia de Córdoba, encanto, desierto y magia, recursos de vida desde sus cursos de agua. Es un paraíso natural auténtico formado por una cadena montañosa de varios kilómetros con picos que exceden los 2000 metros. Entre estos cordones hay cañones, bosques y formaciones de roca curiosas. La mejor parte, por supuesto, es el itinerario en sí mismo, los destinos visitados y el paisaje de la zona, que tiene innumerables adjetivos para identificar su belleza. Son mucho más antiguos que los Andes. Fueron formados durante el período paleozoico y debido a su edad están fuertemente erosionados. Para los viajeros más aventureros presenta gran variedad de desafíos y la recompensa será la cantidad de vistas panorámicas, de sierras, cordones y valles que los dejarán anonadados. Lo mejor de esta cadena montañosa es la cantidad de senderos a seguir, explorar y aprovechar. Durante el período ordovico hubo acción volcánica extremadamente intensa. Los restos se encuentran en los volcanes de Pocho, Poca, Boró, Abelis, agua en la cumbre y la ciénaga. Todos ellos se elevan en el medio de palmerales cerca de Tañunga. Todo este relieve está altamente erosionado, formando lagos alitres secos en las laderas del noroeste de esta cadena montañosa. Las cumbres de Achala, donde está ubicado el Champaquí, están formadas por el granito del batolito de Achala. El paisaje imponente del camino de las altas cumbres y el de los gigantes también yacen sobre este granito. Puedes caminar subidas y bajadas inolvidables bajo un sol resplandeciente, como así también caminos de tierra viejísimos a través de valles rocosos, donde se escuchan cencerros de vacas o se puede ver algún pastor solitario arreando su rebaño. En algunas zonas, los suelos y subsuelos calcáreos erosionados por las lluvias o las aguas del deshielo han originado sistemas de cuevas y cavernas, como en los pajaritos y en Hongamira. Un sendero descuidado puede conducirte a un pueblo pintoresco que el tiempo todavía no tocó o a un lago pristino. Los pueblos de la región se conocen por tener una cocina increíble y una edificación original. El granito del Cerro Áspero y el de Capilla del Monte, donde están ubicados el Zapato y el Cerro Uritorco, también están incluidos. A pesar de ser un poco más jóvenes, el periodo de formación es contemporáneo con el granito de Achala. Las tradiciones se llevan también adelante. Hay pastores y sus rebaños se mueven lentamente por senderos pequeños. También hay aquí negocios familiares que venden quesos, panes y cositas dulces. Cuando cae la noche, estos pueblos arriba de la montaña se encienden y se cuelgan en el cielo junto con las constelaciones. Un lugar donde la contaminación no es un problema. Hay sitios donde los sonidos humanos se desvanecen y son reemplazados por la brisa, los animales y el silencio.